Música Arriba, arriba, arriba compadre Música Música Ya no encuentran que comer no queda ni un arbolito Poco a poco, despacito también van a desaparecer Los que deberían controlar la tala indiscriminada Lucran, no controlan nada Colimean duro y parejo Si dan ganas de pegar el bellao viejo Y rajarlos a puñalas Música Siga, 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 siga Que bonito, vamos Vamos turquito, vamos Vamos, vamos Música Otra chabamecita, che, vamos Epa Epa Vamos Epa Mi viejo amigo Cachencho Aquí te vengo a cantar Tal vez de tanto bailar Quedó tu imagen grabada Y toda esta paisanada Jamás se podrá olvidar José Gaucho Llámame con cultura musical Las bailas del festival Bailan siempre con cachetro Porque tiene gusto a Bencho El padre federal Mientras haga una corona En este paro genuino Con el churrasco y el vino Perfumando las bailantas No faltará una garganta Que pegue un pico argentino Cuando vas a fumar Música Y seguimos Siga, 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 siga Siga, siga Que bonito, che Ay, pechame Bien churito Para la gente de San Pucco, che Vámonos más Para el amigo Pencho Bob y su señora Para el amigo Andirón También Opa Para Piquito Opa Música Vamos cachete Vamos Venta, venta, venta Hay que abrazarse Hay que abrazarse Y que besarse También Porque no Venta, venta, venta Oh, tanto viejo Vamos Farid Que se acaba Vamos Se acaba, se acaba, se acaba Che, vamos Terminaban las calandrias Y voceros En el alba De aquella despedida Cuando por culpa de usted Querido El puesto Tuve que dejar Con mis años De ti Entramos Vangar Por el camino Dejarnos Conexidos Dejando Los recuerdos Más queridos En la vida No me hay que abandonar Música En la vida Tarta madrugada Al puesto Le dije adiós Mi alma se acongojó Alta rida despedida En el miedo Mi vida Y todas mis esperanzas Mi montado Y mi amada Que nunca lo sé de ver Hoy salgo Pa' deser A rodar Un mundo Se extraño Por culpa De un desengaño Que me dio Aquella mujer Es así que Fue mi amor Y mi esperanza En esta vida La flor El alma mía Ya perdió Su pulgón Música Música Vamos Chuli Vamos Pégalos A Pucay Chuli Música